Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a una nueva previa de esta Premier League y para esta jornada traigo algo diferente, porque vamos a contar con la visita, el apoyo y la colaboración de uno de los grandes, uno de los grandiosos colaboradores que tenemos para la Liga Española estoy hablando de SWAT Spain, que va a estar junto conmigo, de aquí a poquito ya nos veréis en pantalla a los dos y vamos a hacer diferente porque hemos hablado mucho y de muchas cosas donde vemos valor hemos tenido una charla muy interesante él y yo, comentando donde están los mercados que creemos que tienen valor en esta jornada y como ya imagináis es un vídeo bastante extenso, sobre todo porque como veis en pantalla en nuestra queridísima casa de apuestas.com hay 7 partidos para el sábado, hasta ahora hacíamos 2 vídeos, uno los partidos del sábado y otro los partidos del domingo y lunes en este caso vamos a hacer parte 1 y parte 2 y los dos vídeos estarán subidos como muy tardar para el viernes a mediodía, para mañana a mediodía, de acuerdo así que hoy subiremos la primera parte y mañana subiremos la segunda parte con el resto de los partidos de la jornada así partiremos la jornada en dos, porque así quedarán dos vídeos más o menos igual de largos, vale nada más, esta es una pequeña nota aclaratoria, vamos ya con la charla que hemos tenido con SWAT Spain muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas para una nueva previa de esta Premier League esta nueva jornada de la Premier League, como veis en pantalla con su lustroso rostro nuestro queridísimo SWAT Spain, colaborador muy habitual, muy asiduo a la previa de la Liga Española también si os pasáis por redes sociales estamos continuamente elucubrando él y yo cositas, vale bienvenido SWAT, hijo mío, muchas gracias por estar por aquí nada, un placer y vamos a meternos las manos en harina como yo siempre digo y en esta ocasión vamos a traer una previa para casasdeapuestas.com como veis ahí en pantalla y os digo de que esta previa de la Premier League en este caso va a ser un poquito diferente ¿de acuerdo? aquí SWAT Spain y yo vamos a estar hablando de cada partido, de las cuotas donde nos parece interesante mercados que nos parezca interesante y al final de nuestra charla de cada partido pues nos quedaremos con algo con un mercado, con dos, ¿de acuerdo? con dos picks que nos gustan sobre todo para ese partido y nada y sin más dilación vámonos con este Brentford Chelsea, el primer partido del sábado el Chelsea como sabéis viene de jugar la final contra el Liverpool de la copa, de una de las copas de Inglaterra y de perder, la verdad que dio, o sea, dio más problemas al Liverpool de lo que se podría esperar aunque muchos dirán que el Chelsea no hizo gran cosa en ese partido, pero le puso los problemillas al Liverpool hasta que se decidió en el último suspiro como ya sabéis. Se enfrenta contra un Brentford, que es un Brentford que ahora nos dirá SWAT Spain un poquito más en detalle, es la peor defensa de toda la Premier League encaja goles como soles, ¿no? por así decirlo y se enfrenta contra un Chelsea pues primero que viene dolido dolido en el orgullo y también que necesita puntos, no voy a, no nos vamos a engañar el Chelsea necesita o está, tiene muy lejos los puestos importantes de la tabla y necesita escalar ya si no quiere quedarse fuera a final de temporada. SWAT, ¿cómo ves tú este partido? Bueno, a ver, primero corregirte un poquito, bueno, bienvenidos a todos vamos a disfrutar un poquito de esta jornada de Premier League y vamos a ver qué rascamos y qué encontramos por ahí discutirte, mejor dicho, discutirte un poquito el tema de la, de lo de la peor defensa el Brentford, la peor defensa como tal, no, ¿vale? a la prueba me remito de los 58 goles en contra de Barley o 66 de Sheffield pero ojo al Brentford con sus 48 goles en contra, ojo sí que es cierto que estoy siguiendo desde la vuelta de Ivan Tone y estoy siguiendo bastante a este equipo y sí que tengo que confirmar bajo mi criterio sobre todo que la defensa hace ambas la defensa de Brentford, para mí flojita, flojita, flojita y creo que un nivel complicado para estar peleando ahí con el resto de equipos, ¿vale? con el resto de equipos fiabilidad en defensa para mí, poquita, poquita, poquita pero bueno, Chelsea no está para echar cohetes en lo que a nivel de defensa se refiere tampoco Sí, bueno, Chelsea también encaja, encaja más de lo que debería, ¿no? por equipo, por plantilla, por potencia, ¿no? por así decirlo, encaja más de lo que debería Sobre todo por nombre Sí Sobre todo por nombre Exactamente, solamente por el nombre y por la millonada que se gastó el bueno del Chelsea en este verano para cuadrar el equipazo, porque tiene un equipazo en nombres, ¿no? para Pochettino ya solamente por eso necesitaría estar más arriba pero es lo que siempre decimos, no son nombres, es equipo, ¿no? hay que tener un proyecto deportivo y a día de hoy parece que el Chelsea no también es cierto, para este partido yo personalmente, lo comentaba con Swat antes de entrar a grabar de que el Chelsea, aparte de que tiene jugadores muy veloces se va a enfrentar, como bien decíamos, al Brentford que es una de las peores defensas de la Premier League, ¿no? jugadores muy rápidos, jugadores habilidosos, vamos a ver las posibles rotaciones que pueda haber pero bueno, lo que tiene que el Chelsea es de que aunque haya rotaciones va a sacar jugadores buenos, ¿no? por así decirlo y el handicap menos un corner Chelsea a 2'30, lo decía yo con Swat de que el Chelsea va a conseguir al menos dos corners más que este Brentford a una cuota 2'30, teniendo en cuenta la potencia, los jugadores de ataque que tiene rápidos, veloces, que les gusta mucho buscar línea de fondo y demás me parece interesante, eso se lo comentaba a Swat aparte de eso, Swat, primero, ¿cómo ves eso, ese punto? y ¿qué ves tú también para ponerle el ojillo en este partido? a ver, a nivel de datos, el Chelsea 41 goles a favor, 41 en contra con lo cual, me reafirmo en que los datos defensivos, ahí están no es una defensa, aunque sean jugadores de primer nivel a nivel de nombres y sobre todo a nivel de lo que han costado no es una defensa que esté sacando rendimiento este año a lo que voy a nivel goleador, a nivel efectivo, va de lo mismo o sea, el Chelsea para mí tiene falta de gol tiene una falta de gol bastante clara en el sentido de las ocasiones que necesitan para hacer gol Samuel Lino Nico Jackson estamos viendo que un gol, nunca mejor dicho, colado por el Villarreal Palmer, para mí Pochettino no sabe dónde colocarlo para mí, creo que en posición delantero centro, como ha jugado últimamente no es su posición tampoco a mí me gusta un poquito más a banda derecha y escorador Madue, que no sabe preocupar es un tío muy anárquico, un tío que no no, entonces a ver que Chelsea ataca, sí que Chelsea necesita muchísimas ocasiones para marcar sí ese handicap de corners me gusta me gusta, sí sí que veo que pudiera ser una buena una buena cuota sí que veo que pudiera ser una buena cuota si nos vamos a algo de Brentford a algo de Brentford hay una cosita lo que pasa que que no bueno, hay una cosita que me gusta que son los remates simples de Reguilón ¿vale? de Sergio Reguilón ¿vale? tenemos el remate simple ahora mismo a 1'83 a 1'83 en los últimos partidos se ha estado dando incluso se ha dado alguno más en alguno de los partidos ¿vale? el otro día Reguilón contra Kudus en el West Ham un nivel defensivo muy flojito físicamente muy superado por Kudus muy muy superado para mí Kudus hizo lo que hizo con él pero en la faceta de ataque se aventura se aventura y le llega si partimos de la base de que a Chelsea es un equipo que le están haciendo muchísimos remates pues veo que puede ser un acuto interesante ese remate simple de Reguilón a 1'83 ¿vale? otra cosa que he visto también a nivel de remate simple es la facilidad con la que le rematan en los corners a Chelsea y creo que de Christopher Ayer a 2'37 también me parece una cuota curiosa cuota curiosa ¿vale? por parte de de Chelsea es complicado entrarle a conocer cosas veo complicado entrarle a cualquier cosa ¿vale? creo y espero que va a ser un partido de goles sobre todo por eso por el frágil nivel defensivo de ambas defensas y quizás ya la necesidad la necesidad sobre todo de Brentford y bueno en Chelsea también de sacar resultados en positivo ¿vale? pasa que en la remate de cuotas tenemos el el over lo tenemos a 1'53 por ejemplo en B claro ahí no hay valor jamás entraría claro jamás entraría ¿vale? pero bueno por ahí lo veo pues más o menos esto es lo que traemos nosotros lo que nos gusta en este Brentford Chelsea ese handicap menos un corner Chelsea pensando en que va a monopolizar el balón va a monopolizar o va a estar muy rondando siempre en ataque el bono del Chelsea y conseguir pues eso más de dos corners de diferencia o dos corners perdón de diferencia con el Brentford y aparte los disparos remate simple de Reguilón también el de Christopher Haller que nos comenta Swat Spain que son cuotas bastante interesantes dime nada por seguir con su dinámica Ivantonei el tema de los dos disparos a puerta lo considero interesante ¿vale? lo considero interesante y más siendo el Chelsea y más siendo el Brentford en casa con los resultados que lleva que desde que ha vuelto tira la falta tira los penaltis y bueno se están saliendo el problema que a mí por ejemplo otro día me dejó muy frío me dejó muy 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 frío salieron a última hora en el 94 y en el 96 esos de remate a puerta pero vi un Ivantonei que bajaba a medio campo a por la pelota digamos un y nada que ver a esto pero lo que hacía un poquito Messi con el Barcelona o sea bajaba a medio campo a coger la pelota para intentar organizar cuando él para nada es ese tipo de jugador lo que pasa es que claro al encontrarse tan solo de arriba quizás vi más espabilado y más activo a Maupay que a él pero bueno no deja de ser Ivantonei no deja de ser delantero top en esta liga pues con eso pues con eso nos quedamos Ivantonei a ver si si está más posicionado donde debe estar que es cerca de ese área rival y no tiene que hacer las labores que no le percuten a él y que le quitan le quitan mucho espacio por así decirlo y vamos a pasar ahora si te parece bien Swat y aquí nos vamos a ver en nuestra queridísima casasdeapuestas.com a este Everton West Ham Everton que como sabéis le han devuelto parte de los puntos que le quitaron eso le ha dado un poquito más de aire en esta Premier League ya sabéis que estaba está bueno sigue estando por la parte baja pero ahora un poquito más desahogado y el West Ham que viene de una exhibición increíble de Bowen que marcó su hat-trick hace poquito hace unos días y vamos a ver es un choque bastante interesante donde vemos que se le da favorito al Everton juega en casa 2-10 la mejor cuota la vemos en nuestro comparador en Interveten por 3-60 del West Ham yo creo que va a ser un partido disputado yo creo que el West Ham puede dar por saquillo nos tiene acostumbrados a una de cal y otra de arena el bueno del West Ham siempre es una montaña rusa de emociones pero yo creo que puede haber interés en este partido yo creo que el West Ham está un poquito infravalorado también hay que ver como empieza como empieza este West Ham que cara vemos del West Ham y más los más de 11,5 disparos simples pueden ir a portería fuera bloqueado o lo que sea del bueno del West Ham a 1,90 a mí personalmente me parece interesante teniendo en cuenta la performance que se hizo hace unos días Swat ¿cómo lo ves? ¿y qué ves tú también por ahí de valor? sí, pues nada en este partido me sorprendió el otro día muchísimo el nivel del West Ham conforme a la diferencia con lo que veníamos viendo lo que pasa que claro la recuperación de Lucas Paqueta es otro nivel es otro nivel o sea pasa a ser un equipo de Europa League a un equipo que estaría peleando por llegar a Europa League el nivel de Paqueta y lo que aporta este equipo brutal destacar el otro día sobre todo el papel como he dicho anteriormente también con el partido de Brentford volvió loco a Reguilón volvió loco a Reguilón pero ya no es a nivel de participación en el juego que participó un montón de veces sino sobre todo que como encaraba desde esa banda derecha sacando su pierna izquierda y le pegaba de todas las maneras posibles como fuera o sea no sé si hicieron cuatro remates simples o algo así prácticamente todo desde fuera o sea me pareció espectacular ¿vale? el papel de los checos de los dos jugadores checos de Bumbali que el otro día brutal brutal también entonces me sorprendió Bowen pues a las pruebas me remito un jugador que no es delantero centro no es delantero centro y este año lo ha puesto David Moyes David Moyes y y es que está saliendo es que está saliendo el otro día tocado tres pelotas las tres marcas los datos están ahí la media en remate de esa puerta está ahí entonces interesante interesante por parte del Everton tiene una falta de gol delante brutal los datos de Dominic Carver-Lewin este año son un desastre son un desastre y tiene una falta de gol brutal es más si nos vamos a datos marca un gol con el Everton un gol con el Palace no marca con el City marca dos gols con Tottenham y vuelven a no marcar con el Fula vale para mí el Everton me sorprendió cuando cuando se confirmó la sanción de los 10 puntos vale que tuvo una una racha de tres o cuatro partidos muy destacable que ya no sé si fue el punch de haber perdido esos 10 puntos o qué pero para mí eso se ha desvanecido vale se ha desvanecido además de una manera curiosa creo que no va a tener problemas para salvarse porque creo que Forest o Espabila y Brentford sobre todo sobre todo Brentford está peor que el Everton pero bueno dicho esto dicho esto visto lo visto el otro día para mí el X2 el X2 a 1.72 para mí tiene valor es una puta cortita pero bueno para mí ese X2 tiene valor si ahora en casasdeapuestas.com vemos que en el comparador lo tenemos a 1.79 en Admiral Bet de acuerdo ese X2 la mejor cuota la podemos encontrar ahí mejor y hablabas de Bowen hablabas de Bowen de lo bien que lo hizo en el último partido esos tres goles que marcó esa media de disparo a puerta que tiene y demás los más de 1.5 disparos a puerta del bueno de Bowen está a una cuota de 4.50 4.50 porque Bowen dispare dos veces al menos a portería teniendo en cuenta de que a las faltas también se anima bastante el bueno de Bowen no la veo mal después de ver la performance que se nos hizo el bueno de Bowen en el último en el último partido como lo ve yo valor le veo valor como siempre digo en las previas yo voy buscando el valor y visto lo visto valor valor le veo sobre todo por como decía Swat en la posición en la que está jugando el bueno de Bowen como lo veis Swat esa y ya solo ya solo ese remate a puerta a 1.72 con los datos en la mano es bueno es bueno me gusta me gusta y dos remates a puerta a puerta a puerta a puerta a puerta claro es que dos remates delante de los centros a 1.50 es una puerta considerable pero bueno si no queremos arriesgar ese remate a puerta a 1.72 pues eso es lo que traemos eso es lo que vemos como nos comenta Swat como viene el Beberton como viene el West Ham el West Ham la verdad que me gustó mucho el otro día Bowen como estábamos diciendo mucho me gustó también mucho Bowen pasamos ahora al próximo partido un partido de los que yo creo más vistosos yo creo que va a ser un partido muy vistoso va a ser un partido entre dos equipos este Fulham y el Brighton entre dos equipos que les gusta el ataque que no se les da nada mal el tema de ataque que también tienen pajarilla defensiva de vez en cuando y que puede ser un partido como el que protagonizó también el Fulham hace poco contra el Bournemouth que fue muy bonito fue un partido muy entretenido muy bonito que acabó 3 a 1 si no recuerdo mal favorable a la Fulham y que yo creo que bastante interesante como veis el mercado no se posiciona con ninguno 2,70 está en William Hill la mejor cuota a favor del Fulham y 2,65 en Enracha está la mejor cuota favorable al Brighton yo creo que va a ser un partido de goles y un partido de ocasiones Swat como lo ves pues yo debo decirte que me encamino me encamino quizá quizá me encamino al empate a puesta no válida al draw no bet del Fulham en casa porque las bajas de Brighton sobre todo en ataque el tema de Joao Pedro el tema de ver cómo está Ferguson y la principal y la principal y la principal baja Mitoma Mitoma Silva me parece un pedazo de entrenador y creo que ese draw no bet se puede tocar aunque importante la baja de Joao Palinha esta jornada en el centro me parece bastante interesante teniendo en cuenta esas bajas que nos comenta Swat como yo decía yo me posiciono en un partido que va a ser vistoso va a ser de y de vuelta va a ser de goles presumiblemente va a ser un partido de ocasiones y ese más de 10,5 remate a puerta a 2,10 aunque al Brighton le falta mucha potencia de ataque mucha pólvora ese over ese más de 10,5 remate a puerta global en el partido la veo muy interesante ¿cómo lo ves esa Swat? Sí a ver partiendo de la base de que son equipos los dos que están haciendo un juego bastante atractivo veo una cuota bastante cortita miedo el miedo me da el tema del rector el tema del rector pero bueno tiene a Dinkra tiene Buena Nota que también intenta de fuera Daria y Johnny Welbeck o sea Danny Welbeck sí me puede parecer algo interesante pero me da miedo eso el tema de sí de la falta de pólvora que va a tener de las bajas de Brighton de las bajas de Brighton ver cómo llegan quién llega y ya es un es un partido sobre todo para ver alineaciones a ver cómo cómo pone el Brighton en sintonía a lo que tiene qué pone el bueno de Cervi cómo lo pone en el terreno de juego y a ver pero yo creo a priori que va a ser un partido vistoso a otro partido otro partido interesante bonito y curioso este Newcastle Wolves este Newcastle Wolverhampton los Wolves como ya sabéis nos dan una de cal y otra de arena al menos en mi sintonía en mi percepción de este equipo de los Wolves para mí tiene un gran equipo tiene jugadores como Neto tiene jugadores como como Cuña como Sarabia jugadores muy potentes en ataque y el Newcastle pues pretendía o esperábamos que fuera la reencarnación de Jesucristo después de esa inyección de dinero y de jugadores de gran calidad como como tiene Isaac como tiene una gran calidad Tino Libramento también ese equipo maravilloso que por ahora nos está dejando un poquito con el culete torcido por así decirlo Swat ¿cómo ves este partidillo? ¿crees que las hurracas van a reventar a los lobos o no? a ver yo esta temporada si algún equipo sobre todo por el nivel que no me esperaba que no me esperaba han sido los Wolves o sea me parece un equipo con el entrenador O'Neill brutal o sea a nivel de equipo brutal me han sorprendido los datos de Hongi Chan me han sorprendido los datos de Cuña me está sorprendiendo el nivel de Lemina cuando después de venir de Turquía parece que está un poquito perdido y sobre todo Sarabia el partido Sarabia está asumiendo no te quiero contar ya la vuelta de Pedro Neto el nivel espectacular del portugués que me parece que tenemos jugador para los próximos años Pedro Neto dicho esto creo que creo que a Newcastle en casa le toca le toca ya ganar veremos un marcador justito seguramente un marcador justito pero creo que a Newcastle le tiene que tocar ya ganar sería interesante por mi parte por lo último que estoy viendo de Bruno Guimaraes el tema de las faltas yo sé y tengo claro que la ausencia de Jorrington le está pesando a este hombre al brasileño y es que todos los partidos están metiendo una o dos faltas tres faltas o sea atento al mercado de las faltas de Bruno Guimaraes por otro lado también me está gustando y está destacando bastante en el tema de remates simples incluso a unos a portería de Lemina de Lemina por parte de de los Wolves esa cuota dos simples a un 83 de Lemina me parece interesante al igual que el tema de remate de remate a puerta de Sarabia a un 72 también se podría aprobar también se podría aprobar dicho esto es un partido muy difícil de pronosticar muy muy difícil de pronosticar pero me voy un poquito a favor de los de los de los de los de los vamos a pasar ahora al siguiente partido en este como veis en nuestra queridísima casasdeapuestas.com este Tottenham Crystal Palace partido donde vemos en pantalla muy 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 favorito el Tottenham la mejor cuota a 1 con 48 la vemos en el mercado en el mercado aquí en nuestro comparador de casasdeapuestas.com por la victoria del Crystal Palace que se paga a una cuota 7 como lo ves este partido tan 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 favorito tiene que ser el Tottenham tan a ver el Tottenham la historia es que están siendo partidos de goles todo lo que todo lo que está jugando están siendo partidos de goles es más aquí podemos comprobar como el último partido 1-2 2-1 2-2 3-2 hasta el partido del City en el que fue un 0-1 luego con el Leite otro 2-2 o sea un partido de goles sí que es cierto jugando en jugando ese estadio los futursos teniendo prácticamente a todos los jugadores disponibles son claros favoritos en este partido la baja de Pedro Porro quizá lo más destacado imagino que entrará Emerson Royale por banda derecha no lo sé y tenemos luego al Palace que claro que después de Roy Hodgson el otro día sorprendió vamos a ver el tipo de fútbol con el que nos puede nos puede sorprender ahora el equipo de Glasner el nuevo entrenador y vamos a ver está claro que el mercado es muy decantado a favor del Tottenham y yo estoy con ello yo estoy con ello encontrar algo de valor aquí complicado complicado las bajas de de Olisse y ahí la duda a ver si ya también de de Beriche de los otros jugadores más destacados del Crystal Palace a ver qué pasa también a ver qué pasa otro partido que a nivel de cuotas veo complicado sí encontrar el valor sobre todo por la duda la duda de de qué palas nos vamos a encontrar encontrar el valor encontrar el valor en este partido al igual que nosotros es complicadete yo me avunturaría yo en mi faceta personal ya sabéis creyendo que va a ser un partido pues de dominio del Tottenham como está diciendo nuestro Swat con todos sus sus estrellas Rich Charlison que está en un nivel espectacular el brasileño últimamente también Son estará disponible o sea tiene una red ahí la de jugadores muy bueno como ya sabemos todos en el Tottenham y el Crystal Palace como bien dice Swat no va a disponer en principio con sus dos principales baluartes ofensivos que son Ulises y Eze ¿no? Bueno este está ahí está en duda ¿no? y yo me gusta el más de 9,5 remate a puerta global en el partido entre Tottenham y Crystal Palace esto es mío personal a una cuota de 2,10 pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Swat de que es un partido para donde encontrar el valor complicado complicado yo estoy muy de acuerdo con él quizás le decantaría por algún remate a puerta de Eduard por ejemplo o un jugador que está con el nuevo entrenador he visto que también en los últimos partidos que está teniendo cierto protagonismo que hasta ahora no tenía Don Jefferson Lerma el colombiano quizás solo remate simple de Lerma a 2,75 dos tiros de pura del área me podrían parecer interesantes